¡Efectivamente! ¡Estaremos en redacción! ¡Electivamente! ¡En lo alto del cielo, las vueltas en el aire! ¡Tendremos poderes y lo echaremos! ¡Más rápido que un avión! ¡Más rápido que un trémpelo! ¡En redacción! ¿Están listos? ¿Una más? ¿Están listos? ¡Héroes de acción! ¿Están listos? ¡Héroes de acción! ¡Listo! ¡Sigue! ¡En lo alto del cielo! ¡Un héroe de acción! ¡Un héroe de acción! ¡Fino seremos! ¡Fuente yo soy! ¡Grande empazo! ¡Un héroe de acción! ¡Fino seremos! ¡Paliéntete! ¡Como yo! ¡Cantar y bajar! ¡También volar! ¡Vuelta a parar! ¡Un héroe de acción! ¡Fino seremos! 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 ¡Cantar y bajar! ¡Un héroe de acción! ¡Fino seremos! ¡Aguantar y bajar! ¡También volar! ¡Fueltas darán! ¡Un, dos, tres! ¡De la acción el nocte de vos! ¡Oh, oh! ¡Ten así! ¡Tú también te uner! ¡Oh, oh! ¡Más rápido que un avión! ¡Y a la velocidad de un tren menor! ¡Un, dos, tres! ¡De la acción el nocte de vos! ¡De moro de mi corazón! ¡Temple de acero! ¡Tienes trinciones de mi voz! 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 ¡Un, dos, tres! ¡De la acción el nocte de vos! Reacciones no enteremos Reacciones no enteremos Reacciones no enteremos Tú eres mi héroe, reacciones Super 6, y puedo dar mil vueltas en un segundo